¿Qué triste es la despedida? Si compartimos tantos momentos, no te podré olvidar mi vida Mi alma no comprende, el dolor de esta partida Si juraste que me amarías, me dejas con las manos vacías ¿Cómo olvidarte mi amor? ¿Cómo olvidarte? No puedo evitar el dolor, me deja tu partida ¿Cómo olvidarte mi amor? ¿Cómo olvidarte? Contigo te llevas mis sueños, te llevas mi vida Música ¿Qué triste es la despedida? Si compartimos tantos momentos, no te podré olvidar mi vida Mi alma no comprende, el dolor de esta partida Si juraste que me amarías, me dejas con las manos vacías ¿Cómo olvidarte mi amor? ¿Cómo olvidarte? No puedo evitar el dolor, que me deja tu partida ¿Cómo olvidarte mi amor? ¿Cómo olvidarte? Contigo te llevas mis sueños, te llevas mi vida Música Música Gracias por ver el video.